Oye, 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 ponte en pie Oye, ponte en pie Oye, 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 levántate Negro, negro, negro Oye, ponte en pie Oye, ponte en pie Cuando Mari me llamó y me propuso un canal sobre el tema de lo que es la consultación de las asociaciones, le dije pues, sí, lo primero vi, pero luego ya me puse a empezar y digo, bueno, pero es que me ha cantado lo difícil para mí, ¿dónde voy a empezar y dónde voy a terminar? Bueno, las asociaciones en concreto, creo que el fenómeno es africana, concretamente, es saber realmente lo que es la asociación. Si no partimos de saber lo que es la asociación, pues entonces nace el problema. El primer problema sería eso, saber realmente lo que es la asociación, cuáles son los objetivos y realmente si la asociación respecta las formaciones de lo que son la ley de la asociación. Muchas veces esta asociación tiene el problema porque la ley de la asociación está, según el punto de vista, justo, justo permitir a las asociaciones sus conflictos. No lo entra en lo que es los detalles, por ejemplo, exigir que la asociación tenga su propio estatuto, se lo deja así, por lo cual la inmensa mayoría de las asociaciones se enfoca en lo que es el estatuto. No define el concepto ya de quién debe ser el socio, qué derecho tiene el socio, qué participación o qué deberes tiene el socio. Todo eso hace que muchas veces se terminan con los choques entre los propios socios. No se determinan los tiempos de elaboración de mandato, que para mí creo que es crucial porque si no empezamos de ello, las asociaciones no van a poder entender. Claro. Pero digo, según mi experiencia, porque todavía he participado un poco en lo que es la creación o la fundación de la Federación de Asociaciones en Almería y resulta más o menos lo que ha aparecido, que no está, no está siendo el crecimiento. Por lo cual, creo que para consolidar algo, tenemos que saber primero qué queremos. Compartirlo, es decir, una idea principal. A partir de ello, trabajar sobre las condiciones. ¿Quién debe de participar? ¿Hasta dónde? ¿Y cuándo? Otro punto muy importante es luchar, como dijo Agume, que las asociaciones no detienen de lo que es la subvención, que intenten de crear su propia foto de prueba. Es decir, trabajar, crear una asociación para que los responsables tengan la posibilidad de poder tener un poco los salarios, digamos que tengan sus salarios. O otra cosa, que el gobierno, no sé si hay políticos o los representantes del Estado, que tiene que tomar, una vez que acepta, una vez que dedica una asociación, tiene que pensar que esta asociación debe de abrir la puerta, como se le existe muchas veces. Yo me hilo varias veces y me dice, es que nuestra asociación siempre cierra la puerta. Bueno, ¿quién va a abrir la puerta? ¿Quién? ¿Quién la paga? ¿Quién le paga? No va a trabajar. Muchas veces, los casos que hemos vivido desde Almería, allí también, que tengo que dejar la cosa clara, y a veces me estoy equivocando, no puedo generar. Con lo cual, voy a hablar de lo que es Almería y la domicilio, y las asociaciones de Senegal que puso por pasión. Porque son asociaciones generalmente no lucrativas, por lo cual, no van a tener los mismos fines para la asociación. Entonces, ahí está el otro punto. ¿Por qué las asociaciones, otro, entre comillas, son de grande, o tienen más fines, o tienen más objetivos, donde reciben subvenciones, donde tienen sus trabajadores, donde tienen su gente contratada, se les permite, normal, abre la puerta, y la asociación, la inmensa mayoría de las asociaciones, no tienen esta persona, por lo menos que sea uno o dos, que puedan abrir la puerta en caso de poder evitar su pobreza. Ya que la asociación es uno de los fines, o de los objetivos, es intentar ayudar a los propios paisanos que puedan integrar. Ahora, si no tenemos local, si cerramos la puerta, o tenemos local y cerramos la puerta, ¿quién va a orientar a los demás? ¿Y quién va a ayudar a los demás? Ese siempre ha sido un problema. Digo siempre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Dejar mi trabajo? Si tengo mi trabajo, ¿qué me pasa? Si cobro, muchas veces, los servicios, porque estoy ya, como se dice, estafando a los emigrantes, es que también es una pena. Es una pena. Por lo cual, yo, según lo que estoy viendo, va a ser un poco difícil consolidar las asociaciones, y ya no hablo de federación, pero la federación ya es otra cosa. Independientemente de los problemas que las asociaciones tienen, porque muchas veces, del mismo país, uno viene de una vinda, otro viene de fula, otro viene de otro. Entonces, esta cultura se encuentra y se tiene que trabajar a partir de la asociación. ¿Pero cómo? La misma pregunta. ¿Cómo? Siempre se debe, se vuelve la misma pregunta. ¿Cómo se puede trabajar una asociación? Ya que parte de no tiene nada. Ya que parte de no tiene nada. Por lo cual, son los problemas que nos complican más a consolidar la asociación. Medio ecológico, medio material, espacio, que en principio se debe de dar espacio para que la gente pueda trabajar. No la misma. Muchas veces esto se habla de racismo, se habla de lo que sea, pero no se puede no hablar. Por eso está la asociación. Trabajar que no se hable de racismo ni de otra cosa. Pero si no, tienen locales, lo que se pueden encontrar. No se puede salir y encontrar, tomar su café y atrás de su propio país. Porque también, si tenemos que integrar a los españoles, tenemos que integrar a nosotros mismos y dónde se puede hacer. Creo que la Turquía hablaba de clase de OLO. Por ejemplo, la clase de OLO. Por ejemplo, lo que hay en nuestra concentración de los selegales. Hemos intentado varias veces dar la clase de OLO a los niños que han nacido aquí. Por ejemplo, mis niños, me pregunto, ¿quién me va a tener que ser humano? ¿Son selegaleses? ¿Son africanos? ¿Son españoles? ¿O son morpeos? Porque ni hablan OLO, hablan más que Castellano, más o bien hablan Castellano. ¿Van a conocer la historia de ese OLO? No. ¿Van a conocer la historia de España? ¿Amería? ¿Tienen abuelos que pueden contar su historia? No. Porque me preguntan, ¿cuándo me dicen? A ellos y mi madre, mi hija, lo que me digo. A ver, es que no le conocimos mi abuelo. ¿Y quién es mi abuelo? Pues abuelo. Es que los abuelos que hacen, no da bien, ¿sabes? Y eso no es complicado decirlo. Entonces, en realidad son los problemas que vivimos de día a día. Pero eso no significa que las asociaciones tienen que bajar la mano. No. Tenemos que intentar, de una manera, trabajar conjuntamente. ¿Por qué? Hay que destacar que las asociaciones también, entre ellas mismas, tienen un problema. ¿Mari me invita y tengo problemas? ¿Quién lo sabe? Él lo sabe y yo lo sé. ¿Fátima me invita? Pues tengo problemas, no voy. O le invito y no quiero. Y eso tampoco nos permite ir más allá. ¿Cómo vamos a trabajar la autofinanciación si no lo publicamos? Si no hemos trabajado, una buena relación entre la asociación. ¿Y cómo vamos a acelerar la integración? Mi pregunta siempre es esto. Si ya no hemos consolidado la asociación, ¿cómo vamos a trabajar la autofinanciación? ¿Cómo? Creo que el que más te va con el tiempo, Yo, por lo tanto, dejando aquí un trucito, porque los chicos, los jóvenes de la asociación, decidí que vayan a ver realmente qué pasa con la asociación y que me traigan cada uno con su conclusión. Lo que se juntaron los tres, uno decía, es que los presidentes de las asociaciones ni siquiera se le importan de lo que es la identidad de la asociación. Uno de ellos me dice que el presidente ni tiene discurso. Otro de ellos me dice, no, es que es increíble, que ella ni siquiera imaginaba. Es decir, parece un dios entre cosas parecidas. ¿Hasta cuándo tenemos que trabajar para poder alcanzar una consolidación y pensamiento? Así que me llevo volto por ahí, porque es así. Gracias. 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 Gracias.